Hola amigos, saludos cordiales, esto es Lo Dijo Junior Muñiz. Vamos a la información para hoy. Hoy se realizó un simulacro de parte de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito que involucró al municipio de Guánica, involucró a la policía estatal, la policía municipal, manejo de emergencias, emergencias médicas estatales, entre otras agencias del gobierno, debido a la alta incidencia de choques durante la temporada de días festivos y con motivo de concienciar a las personas que si beben pasen la llave, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el alcalde de Guánica junto al municipio, manejo de emergencias, llevaron a cabo un simulacro de un choque grave en la carretera 116 en el kilómetro 25.5 del barrio Bélgica de Guánica. Un simulacro coordinado en conjunto con la Comisión de Seguridad en el Tránsito, el municipio de Sabana Grande, lo que es la policía municipal de nuestro pueblo de Guánica, la policía estatal, y se debe a llevar un mensaje de conciencia a nuestros ciudadanos, ya que en este último año, en la carretera 116, hemos tenido 173 accidentes y de esos 173, 3 han sido de forma fatal y queremos llevar un mensaje de conciencia de que si bebe, pase la llave, de que se tenga precaución con lo que es la velocidad, especialmente en esta época navideña que se avecina. Ha sido en todo lo que es la carretera 116, pero este tramo, principalmente donde están estas luces y lo que es aquí, donde está el garaje de gasolina, es donde mayor concentración de accidentes hemos tenido. La realización de este simulacro responde a la alta cantidad de choques graves y fatales que ocurren en la carretera 116 y a la urgente necesidad que existe de concienciar a las personas de conducir bajo los límites de velocidad y pasar la llave si se encuentran bajo los efectos del alcohol. Tenemos un plan de trabajo durante estas navidades, ¿verdad?, donde vamos a estar interviniendo en lo que es velocidad, alcohol y cinturones. A velocidad máxima de esta carretera 116 son 45 millas por hora. Esta carretera no está rotulada, estamos haciendo las gestiones para que sea rotulada. El plan de trabajo es para prevenir, ya que tenemos un alza en lo que son accidentes de tránsito. Este trabajo se está realizando para crear conciencia de lo que es, ¿verdad?, a dónde podemos llegar si mezclamos alcohol, gasolina y velocidad. Es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad? Queremos disfrutar unas navidades en familia y no vestirnos de negro al final. En la recreación de esta escena de este simulacro participaron, como les dije, paramédicos, cuerpos de bomberos, la oficina de manejo de emergencias, quienes se encargaron de rescatar a dos heridos que sufrieron un choque grave en la carretera 116 de Guánica. Sí, mira, al momento, como dijo el señor alcalde anteriormente, van alrededor de 173 accidentes, entre ellos tres fatalidades. Tengo prácticamente uno, son diversas carreteras de aquí de Guánica. Uno ocurrió en la 326, la 332 y aquí más abajo, en el área de la construcción, donde hubo los derrumbes, que hubo el último accidente que ocurrió ahí, lamentablemente fue por fallas mecánicas, que ocurrió con un jeep, donde se le sale un eje a un jeep y tuvimos el resultado de una fatalidad del conductor. La campaña que tenemos, los planes de trabajo que tenemos para esta carretera y todas las carreteras principales que cubrimos nosotros, es que si conduces bajo los efectos de bebidas embragantes, serás arrestado. Serás arrestado y no va a haber ningún tipo de condición, ningún acuerdo en los tribunales. Vas a cumplir la pena que te vaya a imponer el tribunal, porque así lo vamos a hacer. Con este simulacro se espera crear un impacto en las personas con el fin de que los conductores sean mucho más responsables durante los días de fiesta que se aproximan para evitar choques fatales, hábitos que arruinan su descanso y cómo poder solucionarlos. En esta carretera, porque como les había mencionado el alcalde y el teniente, en lo que va de año van 173 choques en lo que es la 116 y estos alrededores aquí cerca, que pasan en los últimos meses, ha aumentado esa cantidad de choques. Y tras que ha aumentado esa cantidad de choques, los últimos choques han sido graves o fatales. Entonces, como se acerca ahora la temporada de Acción de Gracias y también se acerca la temporada de Navidad, queremos desde ahora comenzar con esta escena que tenemos aquí, llevar este mensaje para todas estas personas que transiten aquí, que por favor que respeten los límites de velocidad, que es de 45 millas en esta área. Y también el mensaje de nosotros de la comisión, que si van a beber, que pasen la llave. Enhorabuena, tremendo evento que se realizó hoy en el Pueblo de la Amistad, Guánica. Lo dijo Junior Muñiz, para tener acceso a nuestro contenido, suscríbete en nuestra plataforma de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter y en TikTok. En todas las redes sociales bajo lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Con el auspicio de... Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en 4 calle Yauco, 787-913-0000.